¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno? Mire, recuerdo que me hizo una pregunta un periodista estando de visita en una residencia de ancianos exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente es imposible que algún día se pueda demostrar eso. No podemos los demócratas dar credibilidad a lo que digan dos condenados en declaraciones o un medio. Lo que pasa es que no solamente es lo que digan dos condenados en declaraciones o un medio, es que en este momento están detenidos, aunque actúa sobre ellos la presunción de inocencia, están detenidos unas grandes personalidades de la lucha antiterrorista que nos hacen temer que pudieran darse evidencias que terminaran siendo verdaderamente carga de dinamita contra la... Vamos a ver, de nuevo le digo, hay que presumir, como es natural en democracia, la inocencia de las personas, incluso cuando están en una situación de privación de libertad. Usted, por tanto, no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato que pueda ser... Vamos, no sabe absolutamente nada del GAL, absolutamente nada. No, no, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente, porque se ha informado mucho. Pero no más. Pero ¿por qué voy a saber más? ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL, o como he oído decir a un señor, que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. Le vuelvo a repetir, quien impute al gobierno una responsabilidad en ese sentido, está simplemente mintiendo, está falseando la realidad. Pues muchas gracias, señor presidente del gobierno, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muy buenas noches.